Y hablando de México, Estados Unidos, la agencia antidrogas de Estados Unidos, la DEA, dio a conocer su evaluación anual sobre la amenaza de drogas. Los cárteles mexicanos son los principales productores y traficantes de marihuana, de la hoy en discusión de la marihuana a Estados Unidos. La marihuana sigue siendo la droga más consumida en Estados Unidos. Según la DEA, es cultivada y consumida en todos los estados. La DEA informó que seis cárteles mexicanos son los mayores productores y traficantes de marihuana hacia Estados Unidos. Los principales son el cártel de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación. Y le siguen el cártel de Juárez, el del Golfo, los Zetas y los Beltrán Leiva. Y que el método más utilizado para meter la marihuana en Estados Unidos es en compartimientos secretos en automóviles. Y en menor medida a través de túneles, drones o incluso en ladrillos. Finalmente, la DEA también resalta que el consumo de marihuana con fines recreativos es legal en diez estados. Y que formará parte de las discusiones políticas nacionales e internacionales en los próximos años. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva. Lunes a viernes, diez treinta PM. Participa en Imagen Televisión.